Sigue la polémica por los audios del VAR del partido Colombia-Argentina a la final de la Copa América. Bueno amigos, como ustedes saben, en las redes sociales se ha filtrado un audio de supuestamente el VAR, en donde dan un penal a favor de Colombia, pero el árbitro hace caso omiso al llamado del VAR. Sin embargo, es de mi desagrado informarles que esos audios no corresponden al partido de Colombia-Argentina. Alguien los filtró de esa manera, como si fuesen del partido, pero haciendo una investigación corresponden al partido entre River Plate y Boca Jr. por Copa Libertadores. De todos modos sigue el enojo de la prensa sudamericana en general, el por qué carajos no salieron al aire los audios del VAR. Tres jugadas polémicas, dos para Colombia, una para Argentina. Y es por eso que empecemos este video con la prensa uruguaya que está molesta por los arreglos y amaños que ha tenido Argentina, o más bien tuvo porque ya terminó la Copa América, y con los que se proclamó campeón ante Colombia. Escuchemos. Ah, muy bien. Pero me tienen podrido los argentinos. Porque ahora, Julio, desde que ganaron estas copas que ganaron, están con que prácticamente le ganan al sistema, que Europa, que esto, que lo otro, que están contra todos y demostraron que son los mejores del mundo. Hermanos, los llevan de la mano en todas las copas que juegan, loco. En el Mundial le cobraron como cinco penales, que tres de ellos no eran, porque no eran penales. Los llevaron de la mano, los llevaron Messi a jugar al PSG, de la gente ahí de Catar. Obviamente, Messi, vas a jugar al PSG, después en Catar te vamos a ayudar a llevar, te vamos a llevar en carrito. Perfecto, lo llevaron en carro. Fue campeón del mundo. Viva, Messi. Todos te aplaudimos, Messi. Ahora viene la Copa América esta. La verdad, hasta la final no jugaron con nadie. Y en la final jugaron con un equipo que había sido, y que fue, creo, el mejor del torneo, pero que en la final, la verdad, se pinchó. Y como dice Alberto, Colombia fue Colombia y fue el mismo fiasco de siempre que cuando ganó una Copa en el 2001. Una falta de respeto. No me voy a referir a la circunstancia en la que ganó esa Copa. Pero la verdad, Argentina, y lo llevaron, obviamente, ni siquiera necesitaron los jueces ayudar a Argentina, porque los rivales que estuvo a lo largo del campeonato fueron demasiado débiles. Pero Argentina, lo ayudaron en el Mundial, lo ayudaron ahora, lo han ayudado permanentemente. Desde que Messi dijo que la Conmebol lo estaban robando, no pararon de ayudarlo. El Chiqui Tapia se inmoló por ello, por Messi. No pararon de ayudarlo. El Chiqui Tapia tiene su ayudante personal que le secará nunca. Fenómeno, todo eso. Y ahora está allá arriba y pasó de ser. Nunca había algo tan denigrante. Mirá que he visto cosas en el fútbol. La verdad, he visto cosas en el fútbol de todo tipo. Ahora, algo tan denigrante, como un presidente sentado en el palco y un tipo como si fuera un lustrabota, pero lustrandole la cabeza, porque la labor de lustrabota es de jerarquía. Por su parte, periodista colombiano. Dice que Colombia fue perjudicada y te muestra minuto a minuto en qué jugadas. Es que Colombia terminó perjudicada por el VAR y el arbitraje en este partido. Y coincidimos en algo. Hubieron dos jugadas polémicas para Colombia, una para Argentina. Y al final el VAR hizo caso omiso. No llamaron a nadie. Y al final Argentina terminó campeón, a mi parecer, de manera justa. Escuchemos. Colombia fue perjudicada. Pasada una cantidad de días prudencial y ya sin esperanza de conocer los justos y necesarios audios del VAR, repasemos juntos las polémicas de la final de la Copa América. Argentina 1, Colombia C. Minuto 72. Entrada de McAllister sobre Córdoba. Anticipa el colombiano. Golpea de atrás el argentino. Es clara imprudencia. Por ende, penarazo para Colombia. Minuto 122. Disputa entre Taquilla Fico y Sánchez. Contacto sí, pero no suficiente para hacer infracción. ¡Juegue! Se perdió demasiado tiempo, sobre todo en el segundo tiempo de la prórroca, donde hubo gol de Argentina, cambio de Di María, muy lindo homenaje, pero casi no sale, y conato de bronca provocado por Borja. Metido colibrí. Increíble. Argentina ganó tiempo y Klaus no lo recuso. ¡Ojo! También hubo un posible penal a favor de Argentina. Y en aras de un análisis riguroso, la repasamos. Minuto 57. Mano de Davinson Sánchez. Sí hay contacto, pero no es infracción. Mano en clara posición natural. ¡Juegue! En resumidas cuentas, Colombia fue perjudicada y Rafael Klaus, árbitro, y Rodolfo Toski, VAR, terminaron siendo influyentes en el resultado final, fallando en acciones técnicas, disciplinarias y en la conducción del partido. Posdata. Datico. Argentina, dirigida por Rafael Klaus, está invicta. Bien, Colombia enfrentando a la Argentina en dos partidos dirigidos por Rafael Klaus, perdió los dos. Son datos y hay que dar. Y por supuesto, amigos, hay enojo de parte de la prensa argentina y algunos periodistas, porque se les está acusando sin ninguna razón. Es así como la prensa argentina explota y dice, ya basta, no nos acusen sin fundamento. Fuimos justos ganadores de la Copa América, así que no busquen donde no hay lío. Eso dice el periodista por ciertos créditos. A los señores de Habemus Fútbol en TikTok. Che, estoy leyendo que algunos colombianos y de otras partes se están quejando de unos supuestos penales. Muchachos, si quieren buscarlo como excusa, eso de que perdieron, búsquenlo. Ya hablé muy bien de ustedes en otros videos y la verdad que me parece que estarían empañando una buena Copa América quejándose de unos supuestos penales que no fueron. Sí, porque si cobran esa entonces tienen que cobrar la mano de John Arias, el córner que le había tocado en la mano y podemos seguir así todo el tiempo con las chiquitas y la verdad que el árbitro Klaus hoy estuvo fantástico para los dos equipos. Estuvo la verdad que muy bien. Si quieren poner de excusa eso unos supuestos penales que solo ustedes vieron, quédense con eso. Me parece que el análisis tendría que ser mucho más de Colombia. Ya hablé muy bien de ustedes en otros videos en toda la Copa inclusive en esta final también le tiré muchísimas flores porque creo que es una gran selección pero buscar una excusa de unos supuestos penales ustedes son un equipo que podrían considerarse tranquilamente grandes si siguen jugando así y siguen con la mentalidad de poder ir a buscar más. Ahora no busquen esas excusas porque no fueron penales no fueron penales honestamente no lo fueron. Lo van a ver más en frío mañana ahora con la bronca los entiendo y los súper respeto pero cuando lo vean se van a dar cuenta que no es para pedir en ningún momento esas situaciones. felicitaciones de todos modos porque Colombia fue un rival durísimo para esta selección argentina en la final. Argentina debería devolver la Copa América esos son algunos de los audios que he escuchado y la verdad no comparto para nada. Hay que saber perder simplemente la polémica fue por los audios del VAR en por qué en realidad no salieron que pasan pasan los días ya más de dos semanas y los audios definitivamente no van a salir a la luz así que escuchemos este audio. Argentina ha propuesto devolver el título de la Copa América pero solo si la Comebola acepta no publicar los audios del VAR de la final contra Colombia. La solicitud ha desatado especulaciones de que los audios podrían exponer irregularidades graves en el arbitraje. Este movimiento ha generado controversia y alimenta las dudas sobre la transparencia en el torneo y en otras competiciones recientes. La falta de claridad de los audios del VAR está intensificando el debate sobre la integridad de los eventos deportivos generando controversia en el fútbol sudamericano. Argentina es ayudada por los árbitros ¿Ustedes qué dicen? Pues periodista mexicano dice que Messi el arbitraje está a favor de Argentina. Hubo un tiempo donde no lo ayudaban pero de un tiempo para que ante el retiro de Messi del fútbol pues han venido algunas ayuditas o entre comillas obviamente no lo comparto pero así reaccionó la prensa mexicana a lo que fue el paso de Argentina por la Copa América. Vamos a escuchar. Yo tengo una teoría con respecto al fútbol y Argentina creo que Argentina es lo peor que le pasó al fútbol o sea Argentina no le ha dado nada bueno al fútbol en su historia puros llorar hacer trampa ya ves que los argentinos tienen esta como mentalidad de ganar a cualquier costa como metiendo la mano en un mundial o sea al rival con el agua mando láser al portero del otro rival creo que están muy orgullosos de eso así como si ah que bueno ganamos con trampa pero ganamos pero ganamos su campeonato este icónico del 86 hay un partido contra Inglaterra en donde si es cierto Maradona mete el mejor gol de todos los mundiales pero el segundo gol es trampa y y lo lo romantizan de tal modo güey dicen la mano de Dios exactamente es una trampa evidente de la cual todos deberíamos estar avergonzados de que esto haya contado y lo romantizan de tal modo y le premian el mejor gol y le premian la peor trampa la FIFA ahorita debería decir ese mundial de Argentina se cancela la copa esa copa es para Inglaterra a su madre vámonos y fue contra Inglaterra es bastante cultural este una vez también vi un video en donde a la gente le preguntaban en el mundial anterior que preferirían que el dólar costara lo mismo que un peso o ganar el mundial y la raza donde estaba ganar el mundial o sea güey preferían tener esa alegría este irrepetible que es una sola a tener bienestar obviamente es hipotético ¿no? claro pero sí pero lo preferirían amigos eso es todo por el momento y tú ¿qué opinas acerca de lo que fue los audios del VAR y todas las polémicas que dejó la gran final entre Colombia y Argentina ya dos semanas y siguen saliendo a la luz en ojos por parte de la prensa y por supuesto de la hinchada de por qué no salieron los audios del VAR que tenía que publicar la Conmebol 24 horas después bien amigos like al video comenta suscríbete nos vemos y hasta la próxima chao chao y siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo Gracias.